Hola, bienvenido a Kev Yoga, tu espacio de yoga, diversión y relajación. Hoy vamos a tener una gran aventura. Vamos a ir a la luna, acompañando a una hormiga que quiere ser astronauta. Pero recuerda, para comenzar el día, siempre tenemos que empezar con un saludo al sol. ¿Te acuerdas de la canción? Venga, vamos allá. Cojo aire. Entro en mi corazón, saludo al sol, saludo a la tierra. Como un sapo que salta al agua y se arrastra como una serpiente. Psss, psss. Y el sapito sube a la montaña y me rasco, me rasco las pulgas. Y el sapito vuelve a saltar. Adiós a la tierra, adiós al sol y vuelvo a mi corazón. El día de hoy vamos a comenzar dando un paseo en bicicleta. Venga, vamos juntos a hacer la postura de la bicicleta. Nos tumbamos boca arriba, levantamos las dos piernas al techo y pedaleamos. En mi bicicleta voy, en mi bici, en mi bicicleta voy dando un paseo yo. Llegamos de pronto a un bosque lleno de árboles. Vamos a hacer todos la postura del árbol. Recordamos todo el peso del cuerpo en un pie. El otro lo levantamos y lo colocamos aquí, en el tobillo. Si nos sentimos fuertes, podemos subirlos un poquito más, pero no hace falta. Ahora, comencemos con el pie aquí abajo. Cogemos aire y crecemos nuestras ramas. Hay muchos árboles a nuestro alrededor. Venga, hacemos ahora la postura del árbol al otro lado. Cambiamos el peso del cuerpo, colocamos el pie en el tobillo y crecemos nuestras ramas. Muy bien. Dentro de este campo de árboles vive una pequeña hormiguita. Hacemos la postura de la hormiga. Nos ponemos a rodillas, las manos en la barbilla y bajamos. Esta hormiguita tiene un sueño. Quiere ser astronauta. Y sueña con ver la luna. Y ver la luna. La quiere ver de cerca. Hacemos la postura de la luna. Nos ponemos de pie. Los pies muy juntos. Los brazos muy juntos. Y ahora los giramos al lado. Hacer una luna creciente. Cogemos aire. Y hacemos la postura de la luna hacia el otro lado. Haciendo una luna menguante. Y ahora cogemos mucho aire, separamos las piernas y hacemos una gran luna llena. Esta hormiguita tiene un sueño. Pero dice, ¿y qué voy a hacer yo? Si soy solo una hormiga, ¿a dónde voy a ir? ¿Solo? ¿Cómo que solo? No, no, no. Las hormigas, los pequeños y todo el mundo tiene derecho a tener sueños. Un día está platicando con su amiga la tortuga. Hacemos la postura de la tortuga. Sentados, con las piernas separadas y las rodillas ligeramente dobladas, juntamos las manos en el centro, bajamos y pasamos una mano por un lado y otra mano por el otro, sacando la cabecita como una tortuga. Esta tortuga, que es muy sabia, le dice, tú tienes que luchar por tus sueños, tienes que andar, caminar y seguirlos y no parar hasta lograrlos. Es verdad, Arnon decide ir a buscar a su sueño y comienza a andar. Caminando por el bosque, caminando, Arnon va. Caminando por el bosque, caminando, Arnon va. Y en eso llega un gran estanque. Y ahora el estanque está lleno de animales. Hay unos cangrejos muy amables que están jugando fútbol. Postura del cangrejo. Colocamos las manos por detrás, las piernas ligeramente separadas y levantamos el culete. Y ahí tenemos la postura del cangrejo. Estos cangrejos están jugando fútbol. Diga, tiga, tiga. Gol. Diga, tiga, tiga. Gol. Los cangrejos le dicen, no te preocupes, que aquí al lado hay unos barcos. Y todo el tiempo está la gente cruzando el río. Así que nada, tú te metes en un barco y esperar que cruzarás. Eso hace, va y se mete en un barco. Postura del barco. Las manos atrás, muy fuertes las manos. Doblamos un poco las rodillas. Y ahora sí. Y subimos un pie. Subimos otro pie. Soltamos una mano y soltamos la otra. Y aquí tenemos la postura del barco. ¡Muy bien! El barco empieza a moverse. Y de pronto, Arnold ya está del otro lado. Así que se baja y comienza a caminar cuando se encuentra un conejito. Vamos a hacer ahora saltos de conejo. Para los saltos de conejo, ponemos las manos muy fuertes en el suelo y saltamos. ¡Mía! Los conejos le dicen, ahí en la esquina donde ves esa granja enorme, hay una chica que dicen que conoce un astronauta. Así que decide ir para allá. En el camino se encuentra con los gatos y las vacas tomando el sol. Hacemos la postura del gato y la vaca, ¿vale? Entonces, en cuatro apoyos y cogemos aire y miramos el techo. Y soltamos el aire, encolgamos la espalda y nos miramos el ombligo. Y otra vez. Cojo aire, miramos el techo. Soltamos, nos miramos el ombligo. En efecto, los gatitos le dicen, claro, si aquí vive Ángela. Ángela es la hija del astronauta que se está preparando porque tiene próximamente un viaje a la luna. Y estás de suerte porque hoy Ángela va a montar a caballo. ¡Guau! ¡No se lo puede creer! ¡Es el día! Vamos a hacer todos juntos la postura del caballo. De rodillas, sacamos una rodilla, manos arriba y... Cambiamos de lado. Aparece Ángela, que resulta ser una chica muy encantadora. Y cuando Arnold le cuenta su historia, su sueño, ella se emociona mucho y le dice, voy a ayudarte. Mi padre está a punto de salir. Tengo una idea. Le muestra una manzana. Te voy a guardar aquí dentro, en esta manzana. Y se la voy a dar a mi padre de merienda. Así que te irás con él en su bolso de merienda a la luna. No se lo puede creer. ¡Qué emocionante! Ángela, corre con su padre, que está haciendo la maleta en ese momento. Hacemos una maleta, con los pies muy estirados. Y le dice, mientras él gira, padre, que te tengo con una sorpresa. Y giramos para el otro. Te voy a dar una manzana para que te la lleves de merienda. ¡Muchas gracias! Le da un fuerte abrazo. Venga, nos damos un abrazo y intentamos cogernos los hombros. Y ahora sí, estamos listos para despegar. Hacemos la postura de la silla. Está Arnold metido en la manzana. Asomado. Postura de la silla. Brazos muy fuertes hacia arriba. Piernas dobladas como si nos estuviéramos sentando en una silla. Y preparados. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡despegamos! Arnold ha logrado su sueño. Y luego, por la ventana, se puede ver la luna cada vez más cerca. Arnold se queda sentado, admirando la luna. Feliz de haber cumplido su sueño. Qué felices estamos nosotros de haberlo ayudado a lograrlo. Y ahora, disfrutando del trabajo bien hecho y del sueño bien cumplido, se queda Arnold, admirando la ventana. Vamos a sentarnos. Colocamos las manos en las rodillas. Respiramos muy profundo. Y cerremos los ojos, pensando cuál es nuestro sueño. Qué queremos lograr nosotros. Y así como Arnold, vamos a esforzarnos mucho para llegar a conseguirlo. Muchas gracias por acompañarme en esta gran aventura en Kethioa. Nos vemos en la próxima Katsuna. Gracias por ver el video.